...semana, esto que sucedió, donde tenías que haber hecho el famoso trueque y te negaste a hacerlo. Primero que nada, vamos a recordar lo que pasó hace una semana. Lidia, Mr. Águila, listos para el trueque. Yo sé que las reglas del juego son así, pero no hago trueque. Y si quieren que haga trueque, me voy yo. Yo creo que Lidia está en todo su derecho de defender a su equipo, pero yo creo que si todos los demás equipos han tratado de las horas en las reglas, son las reglas del juego y las reglas se tienen que cumplir. ¿Quién se va de tu equipo? Karina. ¿Quién viene del equipo azul? Gino. ¡Gino! Yo hice el trueque porque estaba pensando en el sueño, en mejorar el equipo. Lidia, tú firmaste las reglas y sabes que el capitán no se puede cambiar a sí mismo. Hay un contrato firmado donde tú dices la cláusula. El tema de la controversia de que tú no cambias y los demás sí tuvieron que cambiar en su momento cuando se decidió aplicar esa regla, es que yo lo estuve advirtiendo durante todo el programa. Contamos las veces que lo dije y fueron cinco veces, incluso una de esas te la dije a ti personalmente. Dije, prepárate porque vas a tener que cambiar. Y durante el programa tú no nos dijiste nada. No montraste disconformidad hasta el momento en que viste que te tocó el trueque a ti. Estas son las cinco veces en que les dije a todos, una especialmente a ti, que tenía que ver trueque obligatorio. Vamos a recordarlo. Y les tengo una noticia. Entonces Lidia se ha sostenido en que ella no hace trueque. Vamos a escucharla. ¿A quién vas a cambiar de tu equipo? ¿A quién de Gassir y a quién vas a tomar? Tanto como capitana de equipo, como persona, yo, Lidia, es algo que no me atrevería a hacer bajo ninguna circunstancia. Me voy yo y que entre cualquier otra persona. O sea, no, que no me lo tomen a mal el hecho de no pensar cambiar a mis compañeros porque piense yo que los demás no valen la pena, ¿no? Perdónenme, yo sé que las reglas del juego son así, pero no hago trueque. Y si quieren que haga trueque, me voy yo. Bueno, esa fue tu decisión en ese momento. Ahora no te voy a pedir que me digas nada porque quiero que de verdad pienses muy bien cuál va a ser tu decisión. Hoy, pásate, te vamos a pedir que hagas el trueque que no hiciste la semana pasada. Y eso obviamente va a tener consecuencias. Y si decides no hacerlo, también va a haber consecuencias porque rompiste una regla con todo tu equipo. Entonces tienes tiempo para pensarlo. Cuando venga tu primera participación, te voy a pedir que tomes tu decisión, ¿ok? Damos un aplauso con mucho cariño a ese equipo. Los mandamos a caberinos por lo pronto. Y más adelante veremos qué es lo que decide Lidia y su equipo y cuáles son las consecuencias. Por lo pronto. Lidia, ven para acá conmigo, por favor. Llega el momento de la verdad. Le vamos a pedir al equipo morado. Equipo morado, que es el que estaba en trueque la semana pasada. Jamie Suárez, Adrián Salas y Mariana. El otro integrante ya no va a estar. Adquirió un compromiso durante la semana de trabajo. Ya no está disponible para el trueque. Vamos a pasar a los tres al frente. Entonces, entonces mi querida Lidia, de cualquier forma vas a pagar un precio. Porque si decides no hacerlo, hay un veredicto muy fuerte del equipo de producción. Si decides hacer el trueque, el precio que vas a pagar por no haberlo hecho cuando lo tenías que haber hecho, es que tienes que cambiar en este momento a uno de tus integrantes. Y obviamente el nuevo integrante no ensayó lo que vas a hacer esta semana. Tú has tenido tu palabra, te has sostenido, has decidido que no ibas a cambiar, que te ibas a quedar con tu equipo, pero estás rompiendo una regla del programa. De cualquier forma hay castigo, desgraciadamente. Así que, Lidia, ¿vas a hacer el trueque o sigues en la decisión de no tomar la opción de hacer el trueque? Bueno, antes de decir algo, yo quiero, como ya había tenido oportunidad de decirle a la producción, en ningún momento quise faltar a las reglas ni aventajarme porque ya estábamos casi cerrando el programa. También creo que se les dio la oportunidad al jurado de tomar una decisión y creo que en un concurso como este la decisión del jurado es irrevocable. Ellos apoyaron por decisión unánime el hecho de que no hubiera trueque. Así que, toda esta semana, como tú dices, me mantuve con la decisión de que según yo hice lo correcto al no haber hecho trueque y no por ninguno del equipo morado. Yo los admiro muchísimo, pero creo que estas cuatro personas que ven aquí, para mí, son los magníficos. Entonces, decisión, Lidia, quedó el mensaje, pero ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Haces el trueque o te mantienes en la posición que tienes? Híjole. Pues, que quede bien claro que lo que voy a hacer creo que es la mejor decisión y va por Jonathan y por los niños de la Alianza Anticáncer. No hago trueque y me atengo a las consecuencias. No haces trueque, Lidia decide no hacer trueque. Vamos a dar una última oportunidad de reflexionar. Aquí hay un mensaje que Jonathan te tiene. Y te voy a dar después de esto, la última oportunidad de cambiar tu opinión. Escucha a Jonathan lo que tiene que decirte. La semana pasada que Lidia no quiso ser trueque y dijo que ella se iba. Yo me sentí muy triste porque ella nos prometió a mí y a todos mis compañeros que íbamos a hacer un equipo y que íbamos a luchar para llegar a la gran final. Y yo me sentí muy triste y muy defraudado porque pensé que Lidia ya no nos iba a apoyar. Lo que más me dolió es que Lidia nos prometió que nunca nos iba a dejar. Y yo pensé que nos iba a dejar y nuestro sueño se iba. En la Alianza Anticáncer Infantil hay muchos niños, Lidia, que confían en ti para que tú luches por nuestros sueños. Lidia, te quiero mucho. Te suplico que no nos abandones. Lidia, último momento para decidir. Jonathan sabe que no lo voy a abandonar. El compromiso ya es mío. Pase lo que pase, el sueño de la Alianza Anticáncer se va a cumplir. Y bueno, aquí está el abrazo, pero Lidia, en abrazo y lágrimas. Tu decisión es, haces o no haces el trueque. Es el último momento. No, lo hago trueque. No hace trueque, entonces está decidido. Está decidido. Lidia no hace trueque. Ahora, queremos mucho a este equipo. De verdad que los queremos mucho, pero las reglas son las reglas. Y se tienen que cumplir. Sería injusto que los demás hayan sido obligados a hacer el trueque en su momento. Hoy, de hecho, hoy hay un trueque obligatorio. Agradecemos al equipo Morado. Los despedimos con mucho cariño. Ahora sí, un aplauso. Pero las reglas son las reglas. Y como el equipo de producción y este programa tienen un compromiso con Jonathan, el equipo Rosa está siendo descalificado de la competencia. Entonces, no hay trueque. Tienen que abandonar la competencia. Y señoras y señores, les voy a presentar al nuevo equipo Rosa, que va a seguir luchando por este sueño. Un equipo que se preparó durante la semana, con la mejor voluntad de estar listo solamente en caso de que tú tomaras esta decisión. Así que, una cara conocida por ustedes y cuatro nuevos integrantes llegan a este escenario. Por favor, nuevo equipo Rosa, a escena por primera vez. Vengan, por favor. Despedimos. Despedimos al original equipo Rosa, que se haya convertido en uno de los grandes favoritos. Y que tenía una posibilidad enorme. Una posibilidad enorme de haber sido triunfador. Y recibimos a Arturo Carmona y su nuevo equipo. En señal de protesta, se están saliendo. Y respetamos, respetamos su derecho a protestar. Pero las reyes son las leyes, las reglas son las reglas. Y esto tiene que continuar. Así que, el nuevo equipo Rosa, a sus puestos. Vamos a prepararnos. Con mi reconocimiento, de verdad los felicito. Su expulsión de los magníficos. Y nos viene a aclarar todo. ¿Qué sucedió? ¿Está de acuerdo o no? Aquí no lo va a decir. Muy ninguneada, muy ninguneada. Si va a ser la próxima aventurera. Que nos lo digan también, ¿verdad? Pero, ¿qué más, Berito? Que te largas. ¿Qué teme más, mi reina? Pues yo me quedé igual así. ¿Cómo? No, la verdad es que nunca se me informó que si yo no hacía trueque, me iban a eliminar de la competencia. Entonces, eso a mí, a los de mi equipo y al público nos tomó por sorpresa. Obviamente, si me hubieran dado la opción, pues con todo el dolor de mi corazón hubiera hecho trueque. Porque yo en ningún momento quería abandonar la competencia. Yo quería llegar a la final y luchar por ese primer lugar. Y fue por eso que defendí tanto a mi equipo. Porque yo creía que con el equipo como estábamos, podíamos hacer un muy buen trabajo y llegar a la final. ¿Por qué no recordamos el tortuoso momento? Es que aquí somos bien. Les gusta echarle limón a la herida. Exacto, vámonos, vamos a ver a Regil cuando te dijo adiós. Tu decisión es, ¿haces o no haces el trueque? Es el último momento. No, lo hago trueque. No hace trueque, entonces está decidido. El equipo rosa está siendo descalificado de la competencia. Entonces, no hay trueque. Tienen que abandonar la competencia. ¿No crees que se excedieron? Se excedieron, ¿no? Yo creo que está sentenciada en directo. ¿Sabes qué? Que menos uno. Mira, yo tenía entendido que me iban a castigar. Y un castigo es como una amonestación. O sea, primero te sacan la tarjeta amarilla. Exactamente, y luego la roja. No te expulsan directamente. Yo pensé, dije, bueno, no hago trueque, defiendo mi postura. Porque tanto me aferré a quedarme con el equipo intacto. Que no me parecía justo después cambiar de opinión. Bueno, sí, ahora sí hago trueque. Me mantuve y dije, si no hago trueque me van a castigar. Pero la verdad, eres muy liosa. Les hiciste líos. Este, como para decir, ¿sabes qué? Este es nuestro pretexto para sacar a esta mujer liosa. Para liberarse de ella. Claro. ¿Qué pasó? ¿Te llevabas mal? ¿Viste malas caras? No, en lo absoluto. ¿Querías cobrar más? No, no, no. Para nada, yo tengo una buena relación con toda la gente de la producción, creo que no les fallé en ningún momento, siempre fui puntual, nunca me quejé de nada, hice el trabajo como se debía. Pero dicen que tu manager se le puso al brinco varias ocasiones a los Galindo. No. Que se les puso al tú por tú. No, 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 fíjate que en un momento, pues sí, cuando decidieron que, cuando estábamos sentenciadas Liz Vega y yo, que no salió ninguna de las dos y que suspendieron la cuerda floja, ahí sí, ¿no? Pues todos nos pusimos como locos, ¿no? Y es normal porque, como lo he mencionado siempre, en un programa de este tipo, creo que los sentimientos siempre están a flor de piel, te llevan de un extremo al otro, ¿no? Entonces, es una competencia. Y cuando, y cuando, también hay de todo, ¿no? Entonces, hay personas que me han dicho, pero es que de repente Lidia debió haberse bajado un poquito y decir, bueno, está bien el trueque, te entendemos, porque venías trabajando con tu equipo y con tu gente, pero ese es el juego y todo el mundo había hecho trueque porque tú no tenías que hacer trueque. Lo que pasa es que yo di mi punto de vista y fue el mismo Rubén Galindo que subió al escenario y le dio la palabra a los jueces, ¿no? Y que la palabra del jurado es inapelable y ellos decidieron por unanimidad que yo no hiciera y se pasaron las palabras de los jueces por donde no les dio eso. Oye, pero además quiero decirte algo que Lidia no está sola porque llevaba mucha porra, todos los acarreados se pusieron en su favor y mira incluso el alboroto que armaron, ve. Bueno, se salieron. Se empezaron a salir, me pareció espectacular. Mira, yo le agradezco a todos los fans, a toda la gente que me estuvo apoyando, el hecho de haber gastado su dinero en las llamadas y eso no tengo con qué agradecerse. Oye, Lidia, hay algo muy importante. Cuando sale expulsado Arturo Carmona, dice Regil, bueno, pues de todos modos se hubiera ido. ¿Tú crees que te hubieras ido? Mira, lo que yo sé es que durante el programa creo que entran el mayor número de llamadas y como me expulsaron en un principio, pues a lo mejor eso pudo influir. No te sabría decir, yo encantada de la vida de que nos hubiéramos quedado y que hubiéramos podido llegar hasta la final, ¿no? Lo que sí que quiero que quede bien claro es que el sueño no queda desamparado. Yo voy a seguir luchando por el sueño de la Alianza Anticáncer. Estoy planeando un viaje a Monterrey para inicialmente darles un cheque y después a lo mejor hacer un evento masivo y todo lo que se recaude va a ser para ellos. ¿Hubieras ganado para terminar nada más? No sé, el hubiera no existe. Hubiera hecho todo lo posible, eso sí. Pero es la reina sin corona, ¿verdad? Por último, ¿volverías a entrar a un reality de este tipo o volverías a trabajar con Los Galindo? Mira, si me lo preguntas ahorita de entrar a otro reality show te digo que no, pero nunca digas nunca, ¿no? Yo con Los Galindo no tengo ningún problema, al contrario, estoy muy agradecida con ellos. Admiro lo que hacen en este tipo de programas porque es una gran responsabilidad, pero ahorita concentrarme al disco, al lanzamiento del nuevo sencillo Hay Amor, el disco se llama Todo Tiene Color y bueno, a seguir con la promoción de aquí a fin de año, ¿no? En toda la República Mexicana y en Estados Unidos. Muchas gracias. Oye, y también tenemos que decir que la producción de Rubén y Santiago Galindo hacen un maravilloso trabajo cada domingo y nos traen mucha energía y mucha fuerza y estas cosas son, es lo que sucede. Es el juego, es el juego. Es el sube y baja, ¿no? Y así pasa, ¿no? Y ya lo pasado pasado de aquí para adelante. Es la inercia, la inercia. Oigan, el secreto de Lidia Ávila para ver.